Venga, a ver, los novios, un brindis por los novios. Dales unos shots a los novios, por favor. Todos un brindis. Oye, ¿qué haces? ¿Qué quieren? Mi hija, mi hija. Por favor, baje el arma. Hijo, no regresen. Escúchame, no regresen. ¡Anda! ¡Anda! Todo está bien. ¿Qué haces afuera? ¿Por qué te saliste? Mochilas abiertas. ¿A poco tiene señal? No puedo llamar a mi casa. Necesito salir al hospital. No puede salir de su casa, señor. Regresen a su casa. ¡Bajo! No queremos más muertos. No queremos más dolor. 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 Gracias.